Llegó el chaval Por el maldito dinero y por no tenerlo a la vez Tuve una mujer muy bella y sin ella me quedé La conocí en este bar, muy hermosa estaba ella Con su cuerpo tan sensual, no había forma de no verla Ella se siente conmigo en la cama, una reina Pero me faltó el dinero para darle lo que quiera Mujer que te emociona y te mata, que me lleva a su cama Para alegrarte la vida Al otro día te deja en el suelo, por otro con dinero Para darse vitrina Ella hizo que yo me enamorara, para luego amargarme la vida Ella hizo que yo me ilusionara, para luego amargarme esta vida Hace dos años que tu te fuiste de aquí Hace dos años que tu no me amas a mi Has jugado con mis sentimientos Has herido mi alma y mi corazón Destrozaste mi alma por dentro Tú jugaste y despreciaste mi amor Ahora lloro, ahora lloro, ahora lloro No te quiero aquí Porque eres una bandida, robaste mi corazón Eres mujer mala, mujer sin compasión Eres mala perdida, que paso por mi vida Y has dejado aquí una gran medida Ella se marcha en silencio Ella se marcha en silencio una tarde de invierno en el tren de la ciudad Desde entonces no regresa A nadie le escriben, nadie sabe más De compañero abogado Con lágrimas de sus ojos Y una notita pinta de la almohada Donde durmió Desde entonces no regresa Vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño Es imposible porque no está Desde entonces no regresa Vive rondando mis sueños Y aunque quiera ser su dueño Es imposible porque no está Ella no está El apoderado del rosario Ha llegado la hora Mañana te vas de mi lado mi amor Te llevo a los muchachos Y yo aquí me quedo con este dolor Tu madre te hizo viaje A ti te lleva Pero arruino mi vida No es que ella sea culpable Pero es que no tengo Una maldita visa La distancia es muy mala Aquí solo estoy Dime que piensas tú Conforme a una llamada O a veces mirarte Por este Facebook Maldita residencia La que te lleva La que te lleva para el norte Hoy tú te vas solida Y yo me quedo aquí Entonces ¿Qué maldita residencia? Maldita residencia La que se opuso en mi destino No es que yo sea egoísta Pero me quiero ir contigo Y mañana te vas De mi lado mi amor Hoy me dejas aquí Hoy con este dolor Acuérdate de mí Te pido por favor No me dejes aquí Hoy con este dolor Acuérdate de mí Por allá en Nueva York Recuérdate de mí Por allá en Nueva York Me equivoqué Confiando en ti Y otra vez Estoy sufriendo aquí Debí saber Que tú jamás Serías fiel Solo sabes fingir ¿Para qué voy a seguir Si no sabes querer? Tus mentiras me han herido Una y otra vez ¿Para qué me pides Hoy otra oportunidad? Por lo mucho que me heriste Nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Que lo puedo olvidar Pero mi corazón No te perdonará Darre es Príncipe o no es DJ Darrell Ey, todavía no estás suscrito Al canal de DJ Darrell En YouTube ¿Qué esperas? Únete a nosotros Y disfruta de la mejor música No vuelvas más No vuelvas más A lastimar Mi corazón No lo voy a soportar No vuelvas ya A lastimar A tu traición Ya le llegó el final ¿Para qué voy a seguir Si no sabes querer? Tus mentiras me han herido Una y otra vez Para que me pides Soy otra oportunidad Por lo mucho que me heriste Nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Que lo puedo olvidar Pero mi corazón No te perdonará Oh, por lo mucho que me heriste Nada queda ya Ya no hay nada que amar Ya te puedes marchar Yo no te voy a perdonar Tú no sabes amar Esto no cambiará Yo no te voy a perdonar Un día puede ser Hasta de morir Yo no me inspiré Hasta de morir Ya no hay nada que amar Yo no me inspiré Morena, si me quieres dímelo Baby, if you love me, then just don't go Ay, 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 ay I can't let you go Away from me, that way Ooh, ay, 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 ay Ooh, 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 ooh Ooh, 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 ooh Aún no estás suscrito al canal de DJ Dar en YouTube No esperes más Suscríbete y mantente actualizado con las mejores mezclas Con la marca de calidad de El Apoderado Todos están claros, el mundo nos escucha Estamos en otro nivel, simplemente somos otro beta El Apoderado del Rosario El Apoderado del Rosario